El presidente del MOI, Gisela, junto con Domingo Rondina, estuvieron anticipando un poquito respecto al tema. Se espera la decisión del Tribunal Electoral de la provincia para saber cuáles son las listas que van a competir finalmente en las elecciones generales de octubre. Y una de las listas que está ahí a la expectativa, que parecía el viernes que entraba, que después del fin de semana se empezó a decir que no se sabía cuál es el criterio que se iba a utilizar, es Barrio 88, Guillermo Jerez con nosotros. ¿Cómo andás, Guillermo? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estuvieron de vigilia anoche. Anoche hicimos una vigilia simbólica, no tenemos cara por ahí de vigilia, nos fuimos a dormir, es la verdad. Hicimos una actividad, un acto, a las 19, estuvimos ahí, nos concentramos en las inmediaciones de la Secretaría Electoral Provincial, esperando un poco lo que va a ser el fallo del Tribunal Electoral Provincial de hoy. Y hoy retomamos, sí, temprano, desde temprano, desde las 7 de la mañana, estamos ahí en la puerta de la Secretaría Electoral, a la espera de lo que va a ser este fallo tan polémico, porque tuvo tantas idas y vueltas. Pase lo que pase, ahora va a haber polémica, ¿no? Y va a haber polémica porque las polémicas las levantaron y las suspicacias las generaron desde la propia Secretaría Electoral. Las elecciones terminaron el 13 de agosto pasado y nosotros no sabíamos, culminaba la noche, las elecciones, el acto eleccionario, no sabíamos qué criterio se iba a adoptar, si el 1,5 de los votos válidos emitidos o el 1,5 del padrón. Eso, digamos, marca distintos cálculos, ¿no?, que se tienen que hacer con respecto a la cantidad de votos que necesitaba cada fuerza para pasar, ¿no? Exactamente, si se toma el criterio del 1,5 del padrón, nosotros quedaríamos afuera y si se toma el 1,5 de los votos válidos, como había adelantado uno de los voceros de la Secretaría Electoral, que había adelantado que se iba a adoptar ese criterio, estaríamos pasando a la general. El prosecretario había dicho en algún momento y es el mismo criterio que se usó hace dos años, ¿no? Sí, es un criterio, en realidad, ayer también se veía reflejado en una entrevista en un medio gráfico de Rosario, una entrevista al presidente del Tribunal Electoral Provincial y presidente de la Corte Suprema, el doctor Daniel Herbeta, que decía que la ley es clara y que nunca estuvo en duda el criterio, pero lo cierto es que la ley establece dos umbrales, un umbral interno, que es 1,5 del padrón, y un umbral interno, que es 1,5 de los votos válidos para la lista. Lo cierto es que no se sabe si esos dos criterios se tienen que aplicar de manera simultánea, alternativa, o cuál es el orden de prioridad de uno. Ahí hay distintas jurisprudencias en uno u otro sentido. Cuesta entender, ¿no?, que vayamos a una elección sin tener estas cuestiones claras. Y bueno... Digo, porque no es la primera elección de medio término que tenemos. Me parece, por eso nosotros estamos proponiendo, digo, salir para adelante. Por un lado, decir, si se llevara a cabo el fallo, la decisión que adelantó en esa entrevista que mencionaba antes el presidente del Tribunal Electoral Provincial, se estaría beneficiando a uno de los espacios, se estaría flexibilizando el criterio del umbral interno del 1,5 de los válidos emitido para una lista que obtuvo... Claro, que no llegaría al 1,5. No, obtuvo la mitad de los votos que tuvimos nosotros. El frente sí. El frente sí con la sumatoria de otras cinco listas. Lo que nos hace pensar que hay una intención de resucitar el viejo espíritu de la ley de lema, porque si nosotros hubiésemos tenido, como decías vos, las reglas claras de entrada, una estrategia hubiese sido, por ejemplo, en vez de presentar una lista, presentar 10 listas más y capaz que con esas otras listas alcanzaríamos el piso electoral que se tiene. Con esos mismos votos, ¿no? Bueno, entonces es como que una de las cosas, entonces decía, nosotros estamos proponiendo salir para adelante, que el Tribunal Electoral Provincial tiene una oportunidad histórica de tener una solución democrática y participativa que nos brinde la posibilidad de pasar a la General de los dos espacios y inmediatamente después, me parece que recién lo escuchaba en la otra entrevista, hay que ir hacia una reforma electoral provincial. A poner las cosas en claro, ¿no? Sí, porque era diciembre del año pasado y no sabíamos si íbamos a tener elecciones desdobladas o no, si iban a empezar tres meses, si iban a empezar en marzo, en agosto, entonces tampoco está claro cómo se financia la campaña, la publicidad, un montón de cosas que nos fuimos enterando sobre la marcha en estas elecciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es incluirlos a los muchachos que estuvieron en la vigilia, que los tenemos aquí en el estudio, para preguntarles a ellos, como militantes, como partidarios de Barrio 88, cómo han vivido esta semana y cómo vivieron la jornada anoche, ¿no? De alguna manera intentando resguardar lo que puede llegar a ser una decisión del Tribunal Electoral, ¿no? No sé si... ¿Cuál de los chicos quiere arrancar, no? Bueno, tomo la palabra eso. Dale. Esta semana la vimos con altibajos. Por un lado, los trascendidos, que no solo fueron trascendidos de palabras, sino trascendidos en formato PDF, donde eran resoluciones sin firma, que en teoría nos permitían pasar hasta el jueves a las generales. Eso nos puso muy contentos, porque hay que aclarar siempre que Barrio 88 hizo una campaña autobjetiva que con muy poco dinero, la campaña probablemente más barata de todas las listas, logró un caudal de votos, que son 4.244 votos para una primera elección, es un muy buen resultado. Por otro lado, nos sentimos como confundidos de que las reglas después cambien de un jueves a la noche, ya un viernes a la mañana. Por eso tomamos la decisión de hacer esta vigilia para hacer presencia, para que los vecinos y las autoridades puedan entender que lo que está en juego acá no es solamente el destino electoral de la primera elección de Barrio 88, sino lo que va a pasar dentro de dos años. Si los santafesinos van a preferir votar 60 listas, como el último trascendido expondría, como bien explicaba Guillermo, o si los santafesinos queremos que cada lista esté integrada por militancia real, como la que mostró Barrio 88, que con muy poca financiamiento logró ser la cuarta fuerza de la FAS. Bueno, veremos qué pasa realmente y cuál es la decisión final. Guillermo, lo estábamos charlando. De acuerdo a lo que pasa, ¿cuáles son los escenarios que manejan y las posibles respuestas? Bueno, en el caso de que haya un fallo adverso, hay 12 horas para realizar una impugnación al fallo del Tribunal Electoral Provincial y después hay un plazo que podría llegar hasta el 22 de septiembre. Eso como que un poco sería como alargarla y tirar la pelota fuera de la calle. Claro, sí, 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 porque en el medio hay que hacer campaña. Exactamente, nos quedaría en el caso de que se resolviera positivamente a favor nuestro, nos quedaría un mes de campaña. Y bueno, obviamente estamos esperando que el fallo sea positivo porque tenemos muchas ganas de poder competir en las elecciones de octubre y de darle la posibilidad a los santafesinos y santafesinos de que tengan una alternativa real, como decimos nosotros, una opción a los tres principales partidos que cuesta entender que de 36 listas queden tres, tres frentes electorales. Claro, se hablaba de una sobreoferta, finalmente la verdad que llegan muy pocas, o están llegando muy pocas, más allá de los tres frentes más votados. En el caso de ustedes, vos como candidato individual sos el cuarto más apoyado en la ciudad, ¿no? Eso es así, sí. Y hoy no sabemos si entras o no entras. Exactamente, exactamente. Y también recibimos mensajes de muchos de los que nos acompañaron con su voto que están como muy desilusionados también. Me imagino, sí, sí. No van a tener a quién votar en las elecciones de octubre, digo. O sea, por el otro lado estaba ahí la queja del alto nivel de voto en blanco, voto anulado, pero todas estas maniobras terminan alentando y estimulando también el voto en blanco, me parece. Bueno, teléfono para las autoridades que tienen que, supongo, que solucionar esto, ahora salir del paso, digamos, tomar una decisión, pero a futuro, me parece, de aquí a las próximas elecciones hay una deuda que es, me parece, que llevar claridad sobre qué es lo que estipula realmente la ley, sobre los frentes que avanzan o no avanzan en una instancia electoral, ¿no? Exactamente. Esperamos que, me parece, que por lo menos sirva esto como para empezar a esclarecer las reglas de juego, las reglas de una campaña electoral y de un proceso electoral. Parece increíble, pero bueno, es así. Hoy es así. Estamos discutiendo esto, estamos debatiendo, estamos dejando a criterio de un tribunal una decisión que mañana puede ser otro tribunal que tome otra decisión, ¿no? Exactamente. Bueno, Guillermo, quizás, esperemos que sí, podamos seguir charlando con vos como candidato de aquí a las elecciones de octubre, ¿eh? Bueno, esperemos el fallo ahora dentro de unas horas y a ver si podemos volver acá como candidato. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos. Gracias chicos también, ¿eh? Nosotros continuamos en Santa Fe Directo. Gracias.